¿Y si se lo llenó con agua de poceta? ¡No! Es que era malo. Mr. Teddy, malo, pésimo. El agua tenía un rastro como de tiritas de sangre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Bienvenidos también a Patreon. Si pagas tus 5 dólares, vas a estar ahí con nosotros y de hecho puedes ser partícipe de los episodios como... ¿Tú te asustaste con la cortina? No. Yo te vi. Te dio como miedito. Sí. ¿Te cagaste? No, es que hoy siento que ayer hubo una especie de movimiento aquí en el estudio, ¿verdad? Telúrico. Entonces como que no me jayo. No te jayas. Pero eso pasa mucho cuando de repente no estás en Patreon, por ejemplo. Claro, entonces por eso mismo. Y episodios como este son reflejo además de varias de las cosas que puedes lograr. Como por ejemplo que leamos tus mensajes, que hablemos contigo y todo ese pego. Quisimos hacer este episodio público. Originalmente no para Patreon. Sí. Para que ustedes vieran qué cool es cuando hacemos post allá para hacer episodios interactivos como este que van a disfrutar el día de hoy. Fíjate una cosa. Me monté en el ascensor de mi edificio así y había una mudanza. Y habían forrado el ascensor completo. Es normal. Es normal pero es raro. Se siente manicomio. Se siente rarísimo. El ascensor, dices tú. Me monté y estaba todo como aislado y había como... como no había como sonido. No había como eco, ¿verdad? Ajá. Y entré como medio claustrofobia un poquito. O sea, hice así como que... Estabas como en el día de los noventa. Como que mierda. Imagínate estar aquí metido, ¿verdad? Una hora. No aguanto. Pero es lo mismo que no tenga eso es porque también lo relacionas con... con esas habitaciones como de... De loco. Donde meten a la gente. ¿Quieres que te diga también cuál es... Exacto, de manicomio. Y no tenía espejo además, claro. Eso, eso iba. El espejo da la sensación de profundidad en el espacio. No lo tienes. ¿Ustedes tienen cuentos de alguien que se haya caído en un ascensor? Yo tengo un cuento feo. De hecho, es de primaria. By the way. Estaba en primaria. Así se llama el episodio de hoy. Cuentos de primaria. Cuentos de primaria. Número 2. Claro. Exacto. Yo tengo... Miren este cuento. Todavía me acuerdo porque me traumó. Yo estaba en primaria y este... un chamito de preescolar, en su momento este... se hizo como que la noticia dentro del colegio se hizo... voy a decir viral, pero sí. Se hizo como que... todo el mundo se enteró que un chamito de colegio lamentablemente de preescolar iba a venir al colegio y se abrió el ascensor y no había caja y para abajo y se mató el pobre chamito. Coño, vale. Lo peor. ¿Qué cuento es este para empezar el episodio? Horrible. Y recuerdo que fue como que toda una conversación en el colegio. Porque además es culpa de quienes... Bueno, es un accidente, ¿no? Pero es culpa del ascensor, ¿no? O sea, de los... Bueno, sí, pero es raro eso, ¿no? De la ascensorista. ¿Sabes qué? Después de ese cuento, yo siempre... En verdad, antes de que llegue el ascensor, sí me he hecho como una... No me meto corriendo. No es eso que no haya caja. Mierda. Heavy. En Laranjal nunca pasó algo. Hay mucha gente que le tiene miedo a los ascensores. ¿Tú trancaste ascensor a propósito? Sí, claro. Claro. Para hacer unas tucitas. Para tu cita. En mi edificio, tú te montabas en las orillitas así del del borde del piso. O sea, no tocabas el piso. Te ponías así como una paralela y se iba la luz. Porque tenía un sensor de que cuando pisabas se prendía la luz. Ah, sí, es verdad. Entonces te guindabas así y se apagaba la luz. Entonces eso era como un sustico para la gente que no sabía nada. Porque hay gente que de verdad tiene traumas con ascensores. Claro. Es que eso te está separando del piso, la verdad. Una lámina. Eso no es más que falta de vivir en residencia. Porque o sea, falta experiencia viviendo o pasando tiempo viviendo en una residencia o pasando tiempo en una residencia. Porque quiere... Sí, estás bien. Estás jugando... Pero ya va. Te compraste un... Estoy distraído porque estoy jugando culebrito. Te compraste un... ¿Cómo se llama? El Game Boy. ¿Te compraste un Game Boy? Se compró un Game Boy. Quítale el volumen a la... Tú eres el que le deja los clics a las teclas en el celular. Qué pesadilla esa gente. Sí, 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 sí. ¿Tú tienes plástico en tu nevera? ¿En tu televisor también? No. Porque es como un hobby similar. Mira, mira. Estás jugando la culebrita en la cámara. ¿Qué pasó? ¿Puedes trajarte un Nokia? Bueno, lo que estaba diciendo es que cuando tú le tienes miedo a los ascensores yo siento que tienes muy mala... O sea, muy poca experiencia viviendo o pasando tiempo en una residencia. Porque en las residencias hay... Primero que siempre hay corrupción. Siempre. Siempre hay corrupción. ¿En qué sentido? El administrador quiere un FIA 1 nuevo. Por favor, la Junta de Condominio. Siempre hay un pedo de que no... Uno paga y no joda. El bajante lleno de basura. Esa mierda. Morosa. Son los morosos. El piso 3. Siempre hay pedo. Los Rodríguez. Porque hay gente morosa. Entonces obviamente se acumulan las deudas y dejan de funcionar ciertos proveedores. Entonces una de las proveedores reales que más se ve afectado es el de los técnicos ascensores. Cone. Coño, son 23 pisos en el Naranjal. Obviamente los ascensores están siempre a punto de dañarse. Porque son 23 pisos. Son 6 apartamentos por piso. De hecho es un milagro que no se dañen. Es un coñazo. Entonces siempre hay uno solo. Por lo menos en mi torre. Siempre era como que detrás había uno solo. Le quitaron las piezas a los demás para ponerse la S. Y entonces era como eso. Como medio jugar aquí una vaina de quitarle para acá, ponerle para acá. No, mantenimiento. Así el ascensor. Entonces siempre era un pedo. Y uno crece con vainas como quedarse trancado en el ascensor. O llegas de rumbeada. Con que se abren el piso intermedio. Peligrosísimo. Claro, pero como uno crece con eso. Es como... Sí, te acostumbra. Como que te acostumbres. ¿Tú vivías un piso alto? Yo vivía en el piso 9. Ok, es alto. Yo vivía en el 14. De una torre de 22 y de 4 apartamentos por piso. Pero a veces pasada, de verdad, yo tuve años en los que no había ascensor. Entonces, por ejemplo, la gente que está con habilidades diferentes, no puede subir. ¿Me entiendes? Tienen que hacer las mudanzas así por fuera, así, la marra la sella rueda y lo sube. ¿Me entiendes? Porque hay veces que yo llegaba a derrumbear y no había ascensor. Los apagaban. ¿Para qué? Para cuidarlos. Eso es una mamahueva. Así como que... ¿Para cuidarse de quiénes los malandros? No, para cuidarlos porque estaban tan dañados los ascensores. Ah, yo te decía para cuidarnos. No, para cuidarlos. Estaban tan dañados los ascensores. La gente piensa que los ascensores no suben por la calera de los malandros. ¿Y tú salías a rumbear y te lanzabas para 14 todos los días? No, no. Cuando llegaba rascado y cuando subía ya estaba normal. Hay veces que... Claro. Hay veces que mi casa no funcionaba ninguno y subía también rascado y... Y bueno, y que llegó, llegó, pues. Sí. Y no, ya piso 3 ya estabas medio... Ah, ya estabas perdiendo pelea. No, medio ganas de vomitar. No, una vez que yo llegué rascadísimo así me acuerdo. ¿Cómo no te quedaste dormido que si en el piso 6? Nunca me pasó, pero tengo amigos que sí. Llegué súper borracho un juego de béisbol así y dejé un trail así, un caminito de vómito desde la puerta del edificio. Todas las escaleras así como que... ¿Los 14 pisos? No, coño, tampoco así. ¿Qué clase de vómitos es el exorcista? Pero había uno de los caminos que llegaba directamente a mi puerta. Y ese peor al día siguiente. Y yo dije, bueno, aquí me van a capturar. Ah, bueno, yo creo que conté una vez esta historia con Freddy, legendario, que fuimos a su... Salimos también, agarramos una pega y como que el asensuador del edificio, él se montó y explotó el espejo del ascensor con una patada voladora y se armó un... Y él lo negó y él cuando se hizo así en el pelo salió como puro espej... ¿Sabes? Puro espej... Puro vidrio. Ajá, pero sabes cuando vidrio polverizado que es como que... Como magia. Cristalino, cristalino. Ajá. Bueno, el ascensor, yo me acuerdo que el ascensor de mi casa tú agarrabas y lo... Entre pisos lo abrías así un poco. Él se paraba automáticamente y le ponías un zapato en la puerta así y te puedes caer a besitos ahí trancados. Y la gente esperando el ascensor. Todas las residencias es como los... Es el mismo universo pero en distintos lugares. O sea, siempre funciona. O sea, son las dos vainas. Tal cual. Tomás eso y ese truco. Mira... No, chico, cayó un tiro en mi balcón. ¿Cayó un tiro? Pegó un tiro en mi balcón. Rebotó una bala. Supongo yo que alguien disparó al aire y sonó... ¡PRA! Y dejó el hueco así ¡PRA! En el balcón. ¡Mierda! Sí, fue tétrico. Bueno, yo nunca hablo de esas cosas pero pasaron, pues. ¿Y la bala entró o no? Nunca la encontré. O sea, no sé qué... Es el que te imaginas. Se ha pegado. Pero hoy tenemos cuentos de primaria. Cuentos de primaria. El primer episodio de cuentos de primaria. Pusimos este... Un post en Patreon pero me gustaría saber quién lo puso. A ver quién lo puso. Es que tengo una observación aquí. Observación. Yo no fui. Ah, bueno. Fue Alexandra Colmenares. Ajá. ¿Qué dices? Fue gente de secundaria. En la foto. Puro camisa azul. Ah, sí. Mira. Y de un colegio al parecer... Eso es a Ignacio. No, no, pero... No, no. Sí, sí, sí. Eso es a Ignacio 100%. Bueno, para la... No he leído los comentarios, pero no sé si hay alguien que tiene esa... Si fue una confusión. No es por nada. Pero las probabilidades de una persona que está en Patreon que salgan esas fotos son altísimas. Bueno, entonces... Yo no sé si ustedes recuerdan. Hicimos el primer episodio de cuentos de primaria con cuentos nuestros. Sí. Hablamos de nuestra primera comunión, si no recuerdo mal. Hablamos de los besitos al principio, de cosas que nos pasaban en el colegio. Sí. Pero en esta ocasión pusimos un post en Patreon. De nuevo, una de las ventajas que ustedes tienen si están en Patreon es que pueden comentar allí. Y ustedes hicieron caso y comentaron sus cositas que les pasaron en su primaria, ¿no? Mira, mi mejor cuento de primaria del que puedo recordar en este momento es que yo me metí en la coral. ¿Sabes la coral, no? Sí, claro. No, te creas ahí. ¡Hola árbol! ¡Te vemos! Pero tenía un fin. La coral te permitía salir más temprano de clases. O sea, si tú te metías en la coral, tú los lunes y los miércoles te ibas de estudiar a cantar de once. O sea, no salías a las doce sino que salías como a las once, a las doce. Y yo dije, esta es mi oportunidad y me descubrieron. O sea, porque no ibas a cantar. Porque no cantaba. O sea, yo me metí hacia atrás así, ¿sabes? Como entre la gente, pues, y no cantaba. Y se descubrieron que no cantaba y me mandaron a firmar el libro de vida. Verga, yo firmé esa mierda varias veces. ¿Ese libro de vida dónde está? ¿De verdad? ¿Esa es la vida de uno? ¿Ese libro está por ahí? Es de tu vida, claro. ¿Te imaginas que caga que lo abras así y dice, escuela de... O sea, tipo, la vida actualmente se va escribiendo solo. Ah, mierda, va apareciendo la tinta. Va apareciendo la tinta. Y además está leyendo este libro en este momento. Ajá. Mierda. Volvió a leer el libro de vida. Yo tuve citaciones en bachillerato, pero bueno, eso era normal. O sea, tuve tres o cuatro citaciones que para muchas personas es mucho, para otros mala conducta es muy poco. El libro de vida en primaria me tocó firmarle un par de veces, pero recuerdo mucho una anécdota que yo tengo con un gran amigo, ¿no? Que vive en España. Por alguna razón, mi maestro de cuarto grado de música, de bella música, usaba bragas siempre. ¿Cómo? Braga over all. ¿Cómo Mario Bros? Sí. ¿Un plomero? Sí. Él siempre usaba eso. Muy noventoso. A mí las Braga me parecen arrochísimas. Sí, hay unas buenas. Y no me atrevo a usar una Braga. No, pero de tirita o completo, así jumpsuit. Slipknot. Un Slipknot. No, a mí me gustan las Mario Bros. Esa es la mecánica. Ahorita hay unas bien cool. A mí me gustan de toda la vida y nunca me atreví a usar una. Usa una sin camisa abajo. Ya ahora que lo estoy revelando voy a empezar, voy a traer un día sueltas así. Yo tenía una joda conmigo, o sea, con ustedes, pero ustedes no la sabían, que es que un día iba a llegar con unas trenzas. En el pelo. Hace unas trenzas larguísimas. Pero no conseguí que me las hiciera. Es que en México es difícil. No lo conseguí y lo busqué, lo googleé y digo, coño, se me jodió la vaina. Tiene que subir la venta que va para las fiestas tuyas. Un día iba a llegar así como... Yo me iba a morir. Como Alicia Keys. No. No, yo no hice bien. No, no, pero es que no conseguí que me las hiciera. Es difícil. Hay una población afro muy pequeña en México. Mi pregunta sería, ¿tienes más de estas dos por ahí guardadas? Sí, sí, hay una. Eso te lo quiero saber. Mira, pero entonces, bueno, resulta que estábamos en clases de música. Aleocia Keys. Aleocia Keys. Claro. Yo estudié en un colegio de primaria muy pequeñito. Creo que había una sección por grado. O sea, era primer grado, segundo grado, Y de repente, me acuerdo que este personaje le dice al profesor de música, tú eres gay. Porque todos los hombres que usan braga son gay. Ok. Prejuicio. Claro. Y el tipo se ofendió. ¿Es prejuicio? No, porque de verdad era gay. Ah, de verdad. Sí, ¿Qué arrechera que querás o leonía que solo para depender las bragas? ¿Cómo tú sabes? Le dijo como que se metió un tremendo pedo, honestamente. Porque claro, un niño de cuarto grado, ¿sabes? Como que, ¿qué está pasando en su casa? Además era un colegio súper católico. Los niños son lo peor. Y le dijo, no, es que mi mamá me dijo que todos los hombres que usan bragas son gay. Entonces, todas las mamás quieren que sus hijos sean gay porque todos... Te le ponen braguitas, le ponen braguitas, le ponen braguitas. ¿Sabes que ya no se usa tanto? Las niñitas con vestidito como para una fiesta. Esos vestidos así anchos. ¿Sabes qué pasa? Que en los 90, que nosotros somos niños de los 90, y bueno, de finales de los 80, yo tenía cuatro años en el 90, los papás estaban empeñados en que uno fuese como un señorito. Un viejo. Sí, sí. Como un señor. Como un miniseñor. A mí no me lanzaron miniseñor. Yo sí. Sí, o sea, era como camisita como con un pantalón. Los voy a volver a mierda. Soy un niño. Claro, preparado. Sigue descontando eso. Ay, quiero ir a un parque, lléname de tierra y agarrar unos palos y unos troncos. ¿Por qué me viste como un señorito? Claro. Los voy a volver a esta mierda. Como si estuviste evangelizando. Me faltaba una vida. El pastor, el pastor Leo. Claro. El pastorcito Leo. Tal cual. Los pastorcitos. Porque todo el mundo, porque todos los papás de los 90 estaban empeñados con que el hombre era así. Y la niña era un vestido, un vestido, como un encaje. Y era como marisco. ¿Qué es esto? O sea... Ibas por una piñata y la carajita agarraba con el vestido, agarraba los caramelos que se caían, los agarraba con el vestido así para llevarse más. Hacía como el... Yo te voy a pasar esta foto para que tú la pongas porque la reacción de... O sea, no la voy a mostrar aquí. Pero, ¿qué le parece? Ah, pero si es gay. ¿Por qué es eso? Ah, pero es que sé que ibas así como un señorito. Bueno, pero... Es que mi mamá como coño me va a poner tiranos. Las mamás de pana están empeñadas que fuésemos unos niños gays o señoritos. Pero yo te voy a decir algo. O señores miniaturas. Pero mamá huevo, me disfrazó el chao. Señorcito. 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 Pero tú sabes que yo tengo una opinión y se la tengo que decir a la gente que está viendo esto. y todo así. O sea, que además que es como la primera lucha contra la camisa por dentro que en el colegio tenía esa lucha toda la vida. Todos los directores que estaban en mi colegio eran una pelea. La camisa por dentro roja. No sé qué. Todo el maldito día. Marico, y yo era camisa por dentro, pelo largo, no sé qué. Da fastidio. A mí una vez una profesora me sacó por el... ¿Te acuerdas que te sacaban? Te sacaban de la institución. A mí una vez me sacaron porque el color de los zapatos no era el shade of marrón que ella quería. Porque eran color caramelo. Esa regla en mi colegio era era educación física. ¿Sabes qué usaba yo en educación física? Mono rojo. ¿Qué es eso, Ale? Yo usaba mono rojo en educación física. Mono rojo. Bueno, lo que pasa es que los monos eran así. Alto liceísta, papá. Mira, pero ¿sabes qué? Tengo que decirse, se lo voy a decir a la cámara aquí, lo voy a ver y ustedes veis si están de acuerdo conmigo. Ajá. A mí como me gusta muchas veces la gente sabe que me gustan los sneakers y que me gusta la ropa y vainas así, me mandan fotos de niños de 3, 4, 5 años vestidos como Hypebeast. Ok. Tampoco me gusta. Tampoco me gusta. El niño tiene que ser niño. Pero un buen niño. Pero miran esto. Tomando en cuenta todas nuestras experiencias. Yo ni esto chiquitico así vestido así como unos Jordan y tal, no me gusta. Pero mira, todo lo que tenemos ahí. Unos mini Jordan ahí. Sí, vale. Eso no es. Lo que pasa es que tomando en cuenta todas nuestras experiencias, de verdad, creo que ninguno sabría dar con la verdadera ropa de niño. Yo sí sé dar con la ropa de niño. ¿Cuál es? Siento que hay colores neutros, ¿verdad? Neutros shorty. Ahí estoy contigo. Colores neutros, mucho gris, mucho amarillo. Un jean, un jeancito. Un jeancito es uno, ¿no? ¿Qué zapatos usa un niño normal? Un pocholín. Que en ese momento además no era... Si es hijo mío ortopédico. No, que en ese momento en los 90 no era como que zapatos y tal, ¿no? Unos Void. ¿Te acuerdas los Void? Claro, Void. Los Void Light. Claro. Void Light. O uno... Void Light Gear. Era un Void Light. Claro. Sí, 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 recuerdo. Y Feel Light, ¿venes así? Zapatos así. Ahorita no es... Antes no era así. Antes era zapato de goma. Zapatos de goma. Correcto. Es como que no... Era como un... ¿Sabes cuál es un zapato de niño? Kickers. Kickers. Reebok. Reebok tenía los zapaticos clásicos. Los Club C también son unos clásicos. Pero, por ejemplo, yo sí siento que... Este... Ya no se ve tanto por ahí. Ya no se ve zapato ortopédico. No. Es que ya la gente empezó a ganarse bien. Ya no usan esas mangueras que usaban coños de madre así. Una manguera como de la cadera para el zapato de primaria, ¿verdad? Sí. Y... El Forrest Gump. Claro. Y provoca pasar por el lado y se les dice... Tocara ahí la arpa con las mangueras esas. O cortáselas. ¿Qué coño pasa, no? Sí. Qué raro que unas mangueras ahí. Y además que... Te digo algo. No era tan... Tan buleado. O sea, yo recuerdo... Más de lo que debió ser más buleado. O sea... Sí. O sea, yo ahorita... Yo ahorita llego aquí con unas botas, ¿sabes? Unos zapatos ortopédicos. Y unas mangueras a los lados. Y ustedes se mueren. ¿Sabes? Me mueren. Sí, sí. Esa más unión muleta, por ejemplo. Es como que... No, ¿sabes qué pasa? Creo que ese es el equivalente a nivel de generación que cuando te arreglaban los dientes y te ponían por fuera una vaina y una madridita así toda ahí... Yo te voy a decir por qué... Como en los 60. Yo te voy a decir por qué no se buleaban los zapatos ortopédicos. Porque era para los niños que ignoran lo que realmente está pasando ahí y saben que... Nadie sabe que es tan grave. Era como que... No, cuidado. Ese chema está enfermito. Ajá. Nadie hacía como que un comentario. La gente lo cuidaba así. Algo tiene. ¿Qué hacía eso? Te corrige la pisada. Pero es que yo ni siquiera entiendo cómo. No sé cómo. Porque yo en mi cabeza... ¿Hidráulico? En mi cabeza debería haber como tensión en las mangueras. Pero era suave. Pero eran unas mangueritas ahí sumosueltas. Ahí como... Sí, como unas vainas... Está medio pistórico. Esas son las cosas de primaria de nosotros. Esa vaina y azul de metileno. Azul de metileno. Que llegaba alguien y estaba azul de repente. Tenía una mancha azul en alguna parte del cuerpo y era que le pusieron esa vaina. Ah, yo recuerdo eso como para las llagas. Nosotros somos de una generación y lo he pensado mucho. ¿Cómo se llama eso? Como para las... Irudoy. Sí, para las llagas. Pero eso tiene un nombre. Irudoy, no. Es otra cosa. Aftas. Aftas. Las aftas son las llagas. Ajá. Sí. Pero a mí me sale esa vaina cuando estoy muy estresado. Es lo peor. Que tiene cepillote. Sí. No, no. Es de estrés. Me sale aquí así una vaina y me parece una vaina loca. Vale. Pero nosotros somos de una generación y ahorita vamos a empezar a leer los comentarios. Muy loca. Porque nosotros vivimos unos cambios a nivel mundial. Básicamente una revolución tecnológica muy sádica de una década a otra y después de otra década a otra. Sí, nosotros tuvimos los dos espectros. Y nosotros tenemos, por ejemplo, recuerdos de una época que pareciera que fue hace 70 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que había como una especie de medicina en la que si tú te raspabas la rodilla... Mertiolate. Tal cual. ¿Lesión común de niño? Raspón. ¿Verdad? Sí, raspón. O la cicatriz aquí. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué te decían? Había como una especie de vaina que tú... La gente que va mayor que esto seguro está caga la risa de nosotros describiéndolo, ¿no? Tú lo abrías así y ya traía su propia paletica. Sí, el mertiolate maldito. Y esa ardía maldita. Maldito. Y ¿sabes qué pasa? Que a las maestras les sabes a culo. Ese es el verdadero peor. En mi casa... Yo no recuerdo lo de la paleta porque en mi casa había medicinas que duraban años. Sí. Y no las actualizaban. O sea, entonces mi mamá tenía la mertiolate. Hasta el novense. Y de repente veías el mertiolate. Ese es cuando no puedes cerrar una vaina que está como todo... Está pegostoso. Está todo pegostoso, podrido ahí como si estuviera... Y así eran las medicinas en mi casa. Era como que no invertían en... El botiquín era el mismo. ¿Sabes? Como que no... Y yo nunca vi el de paletica. El mío era como la tapa toda podrida y bueno, agarrar un algodón así, mojarlo, ¿sabes? Como tal cual. Y luego te tocabas así y eso era la... Mira, mira. La pegaloca de esa vaina es como desechable. Tú usas una pegaloca un día y después tenías que guardarla como en la nevera o una vaina así. Sí, el freezer. Pero esa vaina después la intentabas despegar y no ibas a poder. No, va a ser vio a la basura. ¿Qué vuelas a eso? ¿Qué vuelas a eso? Que en verdad es fácil... Esto es un pedo de ingeniería. O sea, ¿cómo vas a hacer... Pegaloca... ¿Cómo guardas la tapa? ¿Se va a pegar la tapa? ¿Cómo vas a hacer una pegalopa? ¿Sabes qué es eso? Le vas a sacar a transformar en cipher. ¡Claro! No lo había pensado yo en mi vida. ¿Cómo si era eso? ¿Sabes? ¿Cómo le pones la tapa? Claro. ¿Cómo se la quitas realmente? Se va a pegar. Por eso digo... Pegaloca es de una. Es ese tipo de vainas como lo de las tijeras. Que te venden una tijera empacada y que... Bueno, búscate una tijera para abrirla. A mí me pasó... Cuando era chiquito, una vez me reunió un gato con una tía. Me volvió mierda. Y mi tía me echó mertelate y te lo juro que es de las vainas que más recuerdo de mi vida en general. Del dolor, ¿no? Es que... Y obviamente no es un dolor de tan cabilla, pero eres niño y no te avisan eso. Porque tú dices, ¿eso arde? No. No. Agarra tu paleta. Yo recuerdo... Yo conocí a mi bisabuela, ¿no? Y... Yo también, uf. Un chico que hay en esa. Aquí, ¿no? Y recuerdo muy bien que yo me caí jugando básquet. Me caí jugando básquet, ¿no? Y así tremenda cuca, tremenda cuchara me hice aquí. Y llegué a mi casa así. Y mi bisabuela, coño, ya tenía noventa y tantos de años. Evidentemente ella es de una época, imagínate tú. Y me dijo, pónganle café. Eso se estila. Es que cierra cicatrices. Cierra heridas, ¿no? Bueno, yo me puse café y después me fui para esa lucha cao. ¿Qué isla es esa? No sé. Yo me fui para esa lucha cao y me regañaron, pues. Ah, te regañaron. Claro, no te estoy poniendo café, ¿qué te pasa y tal? Exacto, si estuvieras que... Si estuvieras que ser un perdido. Exacto, pero digo, bueno, son vainas que... Por eso devuelvo a lo de la generación. Porque si nosotros... No te pusiste café... Starbucks. Exacto, líquido. Un guayoyo. Un guayoyo, sí. No, este... Si somos... Lo pensé últimamente. Creo que deberíamos hacer un episodio de eso porque hay veces que, por ejemplo, me encontré a mí mismo haciendo una referencia tan vieja que yo dije, esto no lo entiende nadie. El televisor que yo tenía en mi casa, el primer televisor que yo usé, que de hecho pegabas el Nintendo como con un aparatico negro, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Que cambiaba. ¿Papate TV o...? ¿UH edición o 3 o 4? ¿Era UHF, no? ¿UHF es otra vaina? UHF, sí. Bueno, yo tenía un televisor... ¿Qué era? ¿Qué es? Rosquita y Palito. Ajá, Rosquita y Palito. Coaxial. Coaxial. Yo tenía... El DJ habló... Por cierto, tienes una fiesta por ahí, ¿no? 13 de abril, el 14 y el 15. Esa. No jodas. Tú dices eso y yo digo, a mí de pana me provoca promocionarlo por ti porque te pareciera que no sabes hablar. Sí, sí. Ayúdame. Ok. De prerreo... Los que ustedes conocen como Diamantero va a Venezuela. Vayan, compren sus entradas. Están disponibles, ¿dónde? Ticket Plate. Ticket Plate. Ajá. ¿Y cuáles son las ciudades? Es una fiesta muy divertida. De hecho... Son tres de las mejores ciudades. Exacto. Una fiesta. Van a estar en tres ciudades y tiene como unas pequeñas... Se puede... Los que han ido a una fiesta de escuela de nada pueden sentir un poquito de esto, ¿verdad? Sí, sí. Como que hay una vibrita de esta fiesta. Sí. Entonces, bueno, vayan porque, bueno... Asistan. Un cuarto de escuela de nada va a estar allá en Venezuela, coña. Yo iría, pues, a compren sus entradas. Es correcto. Bueno, entonces yo recordé... Así se hace. Yo vi como que estaba buscando una referencia de cuando tú le dabas al televisor como unas ciertas perillas, ¿verdad? Una perilla, claro. Como si fuera un gato. Como si fuera un gato señal. O sea, era como que si tú le dabas vuelta a este televisor, agarraba mejor señal. O sea, él cambiaba los canales, trac, 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 trac. Pero si tú le dabas vuelta a una especie de perilla que tenía atrás, agarraba mejor señal. No me acuerdo de eso. El tracking, ¿qué se llamaba eso? Tracking. Tracking. No me acuerdo de eso. Y los Betamax también lo tenían. Tenían como una... Que tú lo pones así y supongo yo que eso lo que hacía era que acomodaba la antena, supongo, o acomodaba algo y se veía como una resolución un poco mejor. Pero, bueno, nada. Lo que voy es que de verdad sí vivimos en una época, nosotros, las millennials, los millennials y las millennials, en el que vivimos unos cambios mierda que no nos estamos dando cuenta de lo sorprendente que son. Bueno, tenemos esto... Este episodio va a estar pegado con... O va a estar muy cerca de un episodio que vamos a hacer sobre el Y2K y sobre la moda, cómo se ha convertido el Y2K en una vaina retro hoy en día, ¿no? A nivel de moda. Entonces, capaz, hay unas pequeñas como similitudes entre este... Esto que estás contando tú y eso que vamos a hablar en un próximo episodio que está bueno. Está bastante bueno. Y yo tengo el primero aquí. Ajá. Dice... De nuevo, estos son comentarios que la gente puso en Patreon. Si se meten ahí por 5 dólares, a veces hacemos estas dinámicas y ustedes pueden participar. Yo era de los que inventaba jueguitos de maldad. O aguante. Como puñito con puñito. O como acabatrapation. ¿Te acuerdas de acabatrapation? Acabatrapation, claro. O puñito al núcleo de Popeñe. Eso. Supongo yo que es al músculo de Popeñe, ¿no? Sí había un juego, pero la gente que no sabe... Ah, claro. Yo sé cuál es ese. El que es así, la cuarta. Ajá. Y entonces te quitabas la cuarta y la distancia de tu mano era lo que te permitía tener un buen impulso. Hay que decir que en los colegios... Mucha furia, ¿eh? Pero escucha esto. Hay que decir que había personas que eran excepcionalmente, me atrevería a decir, que raros y todos buenos en ese tipo de actividades. Sí. Tipo, tú... Chicote, por ejemplo. O este pedito... Los hijos de los Abedel. ¿Esto es Chicote o Soquito? Yo creo que esto es Chicote. Yo lo conozco como Chicote. Ah, entonces Chicote. ¿Y qué es Soquito? Yo como Matito lo conocí. Ah, Soquito era esto. En la oreja. Y había... Mierda, esa es la duela. Marico, ¿ustedes no se acuerdan cómo llegaron a entender esas dinámicas? Porque nadie te las explica. Por ejemplo, cuando tú erudabas y hacías bofe y te pegaban un lepe o tú dabas un lepe. Esa no me lo jugué. Había como unas códigos... Había uno de un Volkswagen también. Ah, Poncho, Poncho. Poncho. Bofio. Ah, Bofio. 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 Tenía que ser así. Bofe. Te hago un bofe frito. ¿Sabes? Claro. Pero eres como que... Bofio. Me acuerdo. Pero ¿quién se sienta contigo? Y te dice, mira, si tú eructas, tienes que ser así. Pero yo no me acuerdo de eructar. Me acuerdo de bofio y todo el mundo se ponía la ganilla. Pero era con eructo. No me acuerdo de eso. Por donde yo vivía, decían uno que era, me cojo al mudo, me cojo al mudo. Entonces es alguien que no sabe el chiste. Está tallado. Y el chiste es que se lo cogían a él. Entonces aquí dice... ¿Y cuándo fue que comenzaste a hablar tú? No, chico, acá no es ese. Recuerdo que hubo un flaco que se la quería tirar del que más aguantaba y se desmayó porque se le trancó la circulación de la sangre. Y después todo el mundo cagado. Saludos. Si me lees, me mandan un saludito. Un saludito para ti. Pero yo recuerdo eso también en el colegio. Ya en secundaria ya es diferente, pero en primaria, ya en quinto, sexto grado, empiezas esa violencia. Sí. Empiezas los niños a estar corriendo con los bolsos así pesados al poco cuadrado. Empiezan los niños a correr y a empujarse y a caerse y a jugar fútbolito con dos bolsos. Me acabo de acordar de uno que tú te... O sea, tú agarras la mano de alguien y con una moneda o algo... Lo raspabas, ¿no? Ajá, lo raspabas con el mismo ritmo de velocidad. Como una lotería. Una carabota. Era con algo, ¿verdad? Ajá. Como una carabota. Y te iban raspando y tú tenías que ir diciendo una palabra por toda la vez. Entonces, A, avión, B, burro, bobo, C, y mientras más tardabas, más te abrían la piel. Exacto. Mierda. La verdad que uno sí es estúpido. O sea, que son esas heridas como de... Los niños buscando ya liberar su furia. Mi favorito era puñito. Yo era fan del puñito. Pero mejor que puñito. Este, el que... No, así no. Era así y dabas con esto encima del puño y lo del otro. A mí no puedo jugar eso. es como que tenías que echar para atrás y ahí vas tú. Que es el mismo que este, pero a mí me gustaba este. Pero verga, había una gente de verdad que creían unas... A mí me gustaban estas bromas así ya de quinto o sexto grado. Era que sí. ¿Tú sabías que los labios son del tamaño de los dos dedos? Entonces alguien hacía así y tú le decías ¡Paf! Claro, lo mejor. Esas son las mejores bromas. A mí nada, me daba más risa que de repente veías un bicho... Mira, de repente veías un bicho corriendo así en el pasillo. Era esta, era esta. Madre, que esa mano te huele a mierda. Ah, y te olías y ¡paf! Te olías y ¡cachotón! Y este, de repente veías un bicho corriendo así y venía un bicho corriendo así, se ponía atrás así y venía lo empujaban y se caía por el otro de esa encadilla. Ese era bien maldito. Era muy humillante. El que se ponía atrás así para que te saques. Era muy humillante. El taburete. Te ponías taburete para que te... Y estas técnicas de repetir que ya vengo, Rojas va al baño, Rojas va al baño. Entonces tú vas y Cris y yo así rapidito tu bulto empaquetado para adentro y todo el mundo se... ¿Cuándo empieza la maldad en la primaria? Porque en la primaria uno es muy tonto. Pero es que no es maldad. No es maldad. Yo lo catalogaría como de una maldad sana. O sea, como de travesuras. ¿Sabes por qué no es maldad? Porque todo el mundo cae. O sea, eso se lo hicieron desde al más popular hasta al más gallo. ¿El bolso volteado? Por ejemplo. ¿El bolsoteado? Un sándwich lo murió. Hacías un sándwich. Un Oreo. Yo llegué a hacerlo en una Oreo. Hacías un sándwich de topper. Ajá, bailas así. Palo. Palo. Mira, aquí tengo uno. Mira este. Estudié con Alicia Machado. ¿Cuño? Mi universo. En el colegio de la Concepción de Maracay. Un colegio de monjas y de puras mujeres. Y estando en sexto grado recuerdo que los viernes nos jubilamos y nos poníamos chemises azules para aparentar que éramos de bachillerato. O sea, estamos hablando de que estaban en primaria. Y nos íbamos a Tropiburger. Una cadena de hamburguesas extinta. Increíble. Increíble. En Venezuela. Para ir a ver a los chicos del San José que era un colegio de puros hombres. Éramos bien tremendas. Me saludo Alicia Machado y su tremendura. Mira, ¿sabes qué? Me acabo de acordar de una jugarreta. Yo le dije, me acuerdo que le dije a un amigo, esto fue en educación física, le dije a un amigo a ver quién aguantaba más. Estoy seguro de que este amigo está viendo esto porque hemos hablado últimamente, pero que aguantara más en la arquería de fútbol. Claro. Entonces el que se guindara más con los pies guindados pues con pies en el aire. Entonces yo le digo, dale tú para ver pues. Entonces el bicho se guindó. ¿Qué? Y talones abajo con interiores y todo huevo a fuego. Mira así. Mira, todo así. Y entonces cuando te sueltas estás enredado porque tienes los pantalones en el tobillo y te caes con el culo pelado. Huevo de tierra. ¿Sabes qué? Esa haina es súper peligrosa. Si la arquería no está ajustada en el piso no hagan esa haina. Sí, porque te puedes... Yo conozco uno en caso trágico así como el episodio empezó de alguien que murió en esa... Bueno, yo conozco una persona que pasó de eso y es una persona... Es un cuento conocido de Caracas. Palos, ajo y... Bom, bom, bom. ¿Viste? Bom, bom, bom. Me quedó chupeta. Mierda. Verga. Bueno, tú sabes que me acabo de acordar de eso. Yo una vez fui... Por eso es que las arquerías tienen amarradas a los aros de basque. ¿Sabes? Por detrás. Claro, para que no se caigan. Ustedes saben que uno hacía viajecitos así de colegio, ¿no? De así de... Había... Lo mejor. Pero ponte tú que era uno... Ojo, esa es la clave para que tú te portes bien. Vamos a la fábrica de chicles. Si te portas mal no das para el paseo. El paseo se llama. El paseo es lo mejor. El paseo. Alguien de mi colegio, de mi grupo, de alumnos, iba a decir como de mi clase, pues. El papá tenía una acción en Paracotos. Claro, el club Paracotos. Al frente al club El Dorado. Tenía una acción frente al Dorado. El Dorado es más recho que Paracotos. Sí. Ahí no jugó fútbol ahí. El Dorado era bueno para jugar fútbol. Y tener piscina y todo el pedo. Y fuimos para Paracotos, ¿no? Y la pasamos súper chére. En nuestro grupo siempre íbamos para el círculo militar, para Paracotos o para el Museo de los Niños o hay nada así. Que nos quedaban muy cerca. Entonces resulta que fuimos para allá y estaba la niña que me gustaba. Ok. Esto creo que fue en quinto grado. Y yo me lancé para la piscina, ¿no? Bajita, pero no sé nada. Yo intenté salir de la piscina, ¿verdad? Yo con mi chorón y el rechísimo de flores. Me quedaba súper grande. O ni mojado. Cuando me pongo así las dos manos, para la gente que está escuchando, pongo las dos manos en el borde de la piscina para levantarme así. No, grave error, grave error. El agua chupó el chor y yo lo que mostré fue la raja de tu espalda, ¿no? Claro. El jarabe de palo. Pero no tenías calzoncillo. No, porque yo desde chiquito he sabido que estos chores tienen su mallita, pues. Yo uso... Yo soy de los que usan bóxer de bajas. ¿De bajo el chor? No, yo no uso bóxer de bajas. Pero creo que es una costumbre demasiado de... Creo que depende de tras el baño. Sí. O sea, no sé. Yo creo que tienen razón y no se debería usar, pero no sé, como que es una costumbre... Sí, trajo mallita. Está ahí tus bolas, están bien protegidas. Pero entonces el de flores así de surfer. De surfista con interior. Era un chore marca O'Neill y yo recuerdo porque yo desde chiquito ando comiendo mierda. Entonces en esa época estaba de moda el chore O'Neill, la chaqueta Tommy Hilfiger, ¿verdad? Un koala nómada. Hilfiger. Así se pronuncia en donde yo vivía. Entonces cuando yo levanto las manos así y levanto así se me ve toda la raja del culo y yo, claro, en ese momento que tú te lajas con las dos manos puestas de que seguir subiendo. ¡No! Seguir subiendo lo más que pudiera, darme la vuelta, ¿verdad? Porque no es que te... ¿Cómo te ibas a... Ah, sentate de vuelta. Sentame culo pelado y después... ¡No, güey! ¡Qué mal! Y todas las niñas y todos los niños... Tenías que dejarte caer otra vez y bajo el agua para amarrarte duro. Porque el truco es hacer una paralela lenta. Claro, porque el agua estás ahí chupando... Hace como vacío. Hace un salto de una te chupa todo. Claro. Y ahora, ¿qué tenía yo a mi favor? Que yo era chistoso. Entonces, ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué risa! Pero yo por dentro me quería morir. ¿Y qué te pasó, pues? ¡Oño, Al! ¿Tenía una por ahí? Sí, tengo. Tengo varios. ¿Sabes qué? Es que ¿qué pasa? Cuando uno enseña el culo o su genital así de carajito así accidentalmente, es fácil de lo peor que te puede pasar. Fácil. A ver, en quinto año había una chama que cambiaron de sección. Yo estudiaba en la B. ¿Quinto año? Quinto año, eso aquí. No, pero es una primaria. Ten cuidado, ten cuidado. Yo tengo uno aquí, bueno, mira. Cuando estaba en quinto, sexto grado, no me acuerdo ya. Ah, puede ser quinto grado, ¿será? Vamos a ver. Este. ¿Qué? Bueno. No, no, me parece que porque estaba hablando de sobrantes porque la chama tenía violín. ¿Los niños tienen violín? A partir de que a 10. No, hay niños que tienen... Los niños son la orquesta. Hay niños que son prematuros con el violín, pero duro. Sí, sí, sí. O sea, hay niños de verdad que tú dices, coño, pero papá, ¿qué pasó? ¿Tú sabes que yo tenía un amigo, yo tenía un amiguito que era chino en el colegio? Tuve varios amiguitos chinos y recuerdo que yo iba mucho a su casa a jugar NBA Live 2000 o 99. Y me acuerdo el nombre y todo porque era el juego del momento. Arrichísimo. Que más la pelota. Ajá, exacto. Ah, no, ese era NBA Jam. Ajá. Y de repente yo llegué a su casa y le dices a chino, de verdad, sea chino, chino. Ah, porque ahí es mentira. Sí, claro. Ok. Lo que le dicen el chino, en realidad, es que tiene los ojos así, ya, ¿me entiendes? Y de repente llegué a su casa y el coño madre, la familia. Yo tuve muchos amigos portugueses y chinos. Tenía un tobo de arroz así gigante. Y yo, claro, cuando eres niño, ¿sabes? No te sorprenden burda, ¿no? Y cuando se descuidaron así, yo metí la mano. Solo para... Claro. Solo para ver, pues solo para ver. Hoy en día ahí es donde guardan los celulares. Es correcto, es correcto. Yo tenía... Me acordé de ese cuento y de este y pegué los dos y tenía un vecino que... No voy a decir el nombre porque seguramente puede llegarle, pero te lo juro, eran gallegos. Te lo juro que el piso de abajo, ponte que vivía en el piso 3, apartamento 32. Yo estaba bajando, está en el 2. Mierda. A una distancia de piso olía a tufo. Mierda. Era una vaina sorprendente nunca vista, te lo juro. Hay casas que huelen muy mal. Qué horrible que tu casa huele mal. Pero la gente que vive ahí no sabe que huele así. Está acostumbrado, está acostumbrado. Tú dices que no saben. No saben. Porque es un olor que, por ejemplo, como tú no estás acostumbrado cuando tú lo hueles, por ejemplo, en ti o en otra persona, dices... Está pasando aquí. Eran españoles, me acuerdo perfecto, gallegos. ¿Viste el video? ¿No vieron el video? De las chamas. Haciendo un TikTok como un Get Ready With Me o algo así. Diciendo lo que no les gusta vivir en Europa. En España más específicamente. Ah, las venezolanas que están seguidos. Y entonces uno dijo como que es que huelen mal. No hay una que es un chiste como que ya se ha hecho mil veces. Y una cantidad de medios reseñaron eso. Y es como que ¿por qué es noticia lo que dos niñas de 14 años digan? Yo pensé lo mismo. Dije ¿Qué hueles que... Ok. Que huelen la cara de serio. No, no. Que hueles ok estas carajas y haciendo un chiste viejo. Pero me sorprendió demasiado la cobertura. O sea, fue como... Marico, ¿qué hueles que pana les... Ese fue un día lento en la redacción. Ese día Putin no dijo nada. Bueno, hoy estaba con un amigo con Charlie Nelson y me dice Marico, en estos días vi una noticia en Globovisión. O sea, medio me cuenta, ¿no? Globovisión, este medio venezolano que decía dos jóvenes se entraron a golpes en el recreo. ¿Esa era la noticia? ¿En el sector comercial o en un colegio? En el recreo. O sea, sonó el timbre. Pelearon. Esa era la noticia de Globovisión. No, pero es que ya está. Es que ya no hay... Ya los medios están chupados. Ya no hay noticias. No, yo creo que si hay noticias lo que pasa es que, bueno, ¿qué es eso? Que dos niñas digan. Bueno, pero en el caso de un medio venezolano ponte tú que hay, no sé. Hay ciertas cosas a las que no se pueden hablar. Pero en este caso, por ejemplo, lo que dos niñas digan en un TikTok ¿por qué es noticia? ¿A quién le importa? Y la nena tenía tantos comentarios. Y era gente así como arrecha. Yo pensé mucho en ellas. Desde esta palestra le mandamos un abrazo y además tienen razón. Pero es un tema cultural que evidentemente ustedes a su edad no comprenden muy bien qué pasa. Hay un tema económico allí. Hay un tema social. Oye, es idiosincrasia cultural. O sea, hay un tema de que la ropa de invierno no se suele lavar tanto porque es una ropa exterior. Entonces de repente tú te pones un saco, ¿verdad? Que tiene el tiempo guardado. Y que el verano también es muy heavy. Claro. El verano suele ser muy pesado. Pero lo que digan dos niñas de 14 años que está en primera capa totalmente. Tiene 14 años. No lo escuché. Vamos a suponer que tienen 16, 17 la edad que tuvieran. Es verdad que marico la gente... ¿Por qué la gente es así? Y para una persona que como tú dices de repente está viendo una experiencia nueva en otro país claro que sorprenden esas cosas que uno ya conoce. Esas son las vainas. A mí ni siquiera la guerra me importa. O sea, en este punto. Leo estas vainas y me dan más arrecheras que vainas realmente peligrosas como la guerra. Digo, marico, qué bolas que de verdad esto es lo que la gente quiere. Claro. Tal cual. La gente quiere que le pongan en bandeja de plata algo que los permita odiar. Mierda, mira esto que acabo de leer. ¿Viste el video del martillazo que vieron en la cabeza al tipo de Ucrania? No. Lo tengo por ahí y ahorita se los muestro. ¡Qué horror! En el liceo yo siempre tuve pelo largo dice esta persona, ¿no? No era permitido porque yo era el único carajito metalero. Dicen por ahí. Y había un mamagüevo que siempre me jalaba el pelo y se metía conmigo porque capaz pensaba que tener el pelo largo era de gays. Un día me jaló el pelo y le clavé un lápiz en la mano pero así maldito. Y hace como dos semanas me enteré que se murió. Salí del liceo hace un mes de 10 años y sentí un fresquito igual. Coño, nada, nada. Que se mueran. ¿No está medio... ¿Está medio o sea lo que hiciste el verano pasado? Mucho cuento de pupú, ¿eh? Mucho cuento de pupú. Mira, una vez un compañero de clase no quería hacerle caso a la profesora porque esta era chavista. Coño. De la nada la profesora le gritó ¡Coño, George! Siéntate! Y él le respondió gritándole ¡Coño, George! ¡No vale! ¡Pero qué horror! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Hay que ponerle pito a esto porque, bueno, ahora YouTube hay que... Sí, bueno, no lo puede... No puede decir lo que dice el colección. Todo el mundo se empezó a burlar de la profesora por... Además... No vale, pero ¿qué pasa? La profesora se fue del salón llorando. Más nunca le dio clase a nuestra sección. Claro, es que no. Los niños pueden destruir tu autoestima un 2x3. Le pusimos pito en esta parte pero para que la gente tenga una idea fue racista, ¿verdad? Y catalogó inclusive como de... Básicamente equiparó a su profesora con el gorila que mataron. ¿Cómo que se llama? ¡Caramba! Entonces aquí dice Yo de niña fui muy gorda y en cuarto grado vi una niña que siempre se molestaba por... Me molestaba por eso. Un día estábamos haciendo manualidades en el salón y la tipa me tiró un bote de pintura negra encima y yo estaba tan molesta que me levanté y le di una cachetada con todo. Tanto así que le terminé arrancando el cercillo y le abrí el lóbulo de la oreja. Le agarraron puntos y todo. Al final pasé de buleada a hacer su bully. Claro, porque además era gorda. O sea, tenía más fuerza que... Porque la tipa ya no podía usar zarcillos y le decíamos oreja mocha a la muy perra. Lo mejor de todo el cuento es que yo me estaba defendiendo entonces no me pasó nada. Bueno, hay un tema violento ahí pero está bien. Fuiste... Te defendiste. ¿Violencia o no? Violencia o no. Mira este. Una persona, antes que digas el tuyo, una persona apareció y dijo que sí, efectivamente, sabe de la gente de la foto. Esta foto es de las noventa del San Ignacio y casualmente el de lentes en primera fila es mi exnovio. Ja, ja, ja. Todo terminó mal. Sufría de celopatía. ¿Ves? Verga. Que loco ese perro. No se empaten con la gente que se sienta delante en el salón. ¿Tú pusiste colegio privado Caracas? Sí, bueno. Mira esta. Un profesor. Esto es de generación de acá. ¿Por qué? Un profesor me decomisó un Nintendo que lo estaba usando en el recreo y parece que se lo robaron. ¿Qué pedo? No, mira. Sí, sí, sí. Se lo robaron y apareció en el cuarto de su hijo. Eso es lo que hacen los malditos profesores con la vaina que se roban. Sí, vale. Que es esa vaina de decomisar. No vale. El pedo de decomisar, lo que está detrás del concepto de decomisar es lo peor que puede haber creado la ley estudiantil en el universo. no es como que lo venga a buscar tu mamá o algo así, que ya es una ladilla, pero tu mamá está pendiente de trabajar. ¿Me entiendes? No está pendiente de buscar unos tazos. Mamá, me decomisaron el Tamagotchi. No, vale. Y cuando te lo devolvían, muerto. Te lo devolvían todo cagado. Mataste el Tamagotchi. ¿Cómo te atreves? ¿Quién le devuelve la vida a eso? ¿Quién va a poner el bolígrafo? ¡Mataron! Claro. A ver, y él dijo, mira lo que dice el profesor, cuando yo lo fui a retirar, me dijo que yo le había abierto el cajón y me lo había llevado sin su permiso, así que él no era responsable. Imagínate tú. Coña. Hace poco se hizo viral también una noticia de un profesor que, un chamo que empujó a un profesor y la dejó inconsciente porque le decomisó un Nintendo. ¿Cuerdas lo que fue? No, pero bueno, ese dicho tiene que ir preso. Eso tiene que ir preso. 100%. Se le lanzó encima y además en el piso como que le dio unas manos. No vale, yo acabo de leer una inaterrible. A ver, dígala. Es de séptimo, pero vale. Ok. Séptimo todavía está como... Está ahí, sí vale, sí vale. Sí. Tenía un profesor de inglés, gay, que nos llamaba... Bueno, pero todo. Que nos obligaba a llamarlo Mr. Teddy. No, ¿Mr. qué? Mr. Teddy. Mr. Teddy, ajá. No digo que era gay porque era gay y ya, sino porque nos trataba mal por ser chamas y a los chicos no. Un día le pedí ir al baño junto con otra compañera y el loco me dijo, pero me llenas el agua. Pero, ¿por qué dices así? ¿Cómo sabes que hablaba así? No, o sea, es que me... Ese es Teddy. Sí, es Teddy. Mr. Teddy. Claro, Mr. Teddy. Pero sí puso, como un asterisco tipo decirlo con las S más pronunciadas. decirlo, me dijo, pero me llenas el agua. Fui de camino, le llené su vaina y me crucé con unos compañeros de clase en el pasillo y los chamos me quitaron la botella y se tomaron el agua del profesor y ya no quedaba más. Fui al baño, pero realmente yo lo que quería era pasear. Claro, se voy para el baño, pero ya tú estás ahí afuera. ¿Qué bolas que uno sale a hacer una mierda caminar y ya? Bueno, eso fue lo que me llevó a mí a mi caída escolar, pero bueno. Y mientras mi amiga hacía pipí pensé, coño, y si se lo lleno con agua de poceta. No. Es que era malo. Mr. Teddy, malo, pésimo. El agua tenía un rastro como de tiritas de sangre. Mierda. Llené media botella con agua de chorro, dejé que se acentuara un poco. Pero tú estás en séptimo, pero sabías alquimia. No, marico, estoy aquí maltrepeando, viste. Y se la llevé. Se la tomó con demasiada desesperación y en ese momento me reí con una maldita, como una maldita. Mr. Teddy, drinking blood. Hoy, a mis treintas, me arrepiento un pelo de esas y otras cosas así que hice en el cole. Pero, coño, ese profesor era muy sapo. Solo por si acaso, no soy esa persona y ando pila de no serla más nunca porque tengo miedo del karma. No, bueno, el karma... Yo te digo algo. Lo hiciste muy mal. El karma tiene tiempo. Porque, bueno, pasaron 30 años. Yo creería que... No, el karma no vence. No vence nunca. No vence. Eso te acompaña de por vida. Mierda. Acabo de leer uno horrible. Esa que sabes tú. No, ese es el concepto. Mira esto. O sea, que tú toda tu vida vas a tener ese karma hasta que tú hagas o lo puedes contrarrestar con cosas buenas, ¿no? Así que lo tengo entendido. O sea, que esta chama tiene tiempo de pagar todavía. Sí, claro. Te lo puedes borrar. Haciendo una buena acción. Muchas buenas acciones. Tragando... Tragándole sangre. No, tragando sangre de alguien que haya cagado y sangrado por el culo. Coño, vale. Puede ser. Esa es la única manera de que tú te salves de eso que hiciste, ¿viste? ¿Tú crees que si otro nivel es el karma haciendo exactamente lo mismo que tú hiciste a ti mismo de lo que hiciste? Yo creo que sí, ¿no? Es lo más justo. Debería ser un 0.1% más. Claro, para que tú tengas algo positivo en el suelo. Para cambiar, ya. Ok. Mira este. Si yo tengo menos 8 manzanas y tú me das menos 8 manzanas y yo sumo porque ahora tengo 16 manzanas. ¿Sí me entienden? ¿Tú tienes... Yo tengo menos 8... ¿Quieres que te corrija? Sí. Para que tu chiste. No, 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 no. O sea, es una pregunta real. Estaba viendo un video de eso y no entendí. Tienes menos 16 manzanas. No, hay una forma en la que si tú tienes menos 8 manzanas y multiplicamos por menos 2 manzanas, tú ahora vas a tener menos 16 manzanas. Claro, porque menos 8 y menos 8... Bueno, ese es otro tema. Ese es el tema de las matemáticas. Deberíamos invitar a un matemático un día. Pero eso... Es que pensé que... Era una de esas preguntas como... Para que yo dijera... Para que tú dijeras no, tengo 12. Tipo, mira... Por eso pregunté si te la respondía. La mamá de Luisito tiene cuatro hijos. Ajá. El primero se llama A, el segundo se llama B, el tercero se llama C. ¿Cómo se llama el cuarto? D. No, se llama Luisito. Claro. Bueno, bueno, bueno. Y Luisito ahora viaja haciendo videos por el mundo. Claro, yo. Claro. Cuando estaba en quinto grado en mi salón estábamos molestos con el profesor de educación física ya que nos tenía tres, cuatro semanas sin jugar fútbol. En un recreo todos arrechos, dos amigos convencieron a otro compañero, era el más quedado del grupo, que llevara un cuchillo al día siguiente para matar al profesor. Marico, que es medido. El día siguiente se ha aparecido a este pana con un cuchillo de sierra para cortar pan en el colegio. Los profesores se enteraron y se armó tremendo pedo. Cabe destacar que el compañero que llevó el cuchillo llegó días después todo moreteado de la coñaza que le dieron los papás. El fin del cuento fue cuando el profesor de educación física lo vio en la clase y dijo enfrente a todos Ah, tú eres el que me querías matar. Mierda. Marico, que es medido. Dios mío. A ver, ¿qué hay por aquí? Una vez los muchachos se pusieron a jugar rugby con un coco en lugar de un balón dentro del salón de clases. Claro, obvio. Sigo sin entender cómo no hubo ningún muerto ni de dónde sacaron el coco. Y una vez nace un pupitre del segundo piso para abajo. Fue un momento épico, ¿eh? Ser hombre y ver caer cosas así, cosas pesadas de un lugar alto es increíble. Sí, es arrochísimo, verdad. Una vez cantando el himno me desmayé. Típico. ¿No desayunó? Típico. Todo pálido. Desmayado. Eso es un desmayado. Coño, no puedes aceptar cantar el himno si no desayunaste. No, mira este pego. No desayunaste. Empiezan el himno, tú estás aguantando y de repente la ley, respetando. Se queda callado así y de repente unidas con la... Y es el himno largo. Te vas a desmayar. Pero también ponte a pensar que son esos niños débiles. O sea, que es eso de que no desayunaste a las 7. Vino famélico, vino famélico. Y te vas a desmayar. Vas desnutrido. Vas desnutrido. O sea, que a las 8 de la mañana para ti es... ¿Cómo se llama esto? Fasting. ¿A qué hora es el recreo? ¿A las 10? El niño fasting. ¿Qué es eso? ¿El recreo a qué hora? ¿A las 10? Hay varios. A las 9 es el primero. A las 9 y media. ¿Pero hay doble recreo o no? Sí. Yo tenía doble. A las 9 y media, a las 12 y 20. Yo creo que a las 11 y media o a las 12. Ah, pero yo salía del colegio, mi colegio de primaria. Qué interesante esto. Hay horarios diferentes. Yo entraba a las 7 del colegio y salía a las 12. Ah, no, no, mentira. Estoy hablando de secundaria, de bachillerato. Ah, no, no. Yo de primaria, de 7 a 12 y yo nunca tuve tareas dirigidas. Yo de 7 a 1 y media. 1 y media era... ¿Tuviste tareas dirigidas? Sí. Eso es raro ese mundo, ¿viste? No, pero eso es que tu mamá no te quería cuidar. ¿Te mal? Trabajaba y me dejaba ahí. Exacto. O sea, bueno, no creo que te quería cuidar, pero trabajaba o estaba ocupada, qué sé yo, cualquier vaina. ¿Qué bolas? Perdón, continúo. No, es que eso siempre es de gente que no puede estar en la casa solo, pues, porque está muy pequeño o porque, no sé, ¿sabes? Como que hay vainas por ahí, pero yo nunca tuve eso. Mira este fenómeno. Lo diferente que es el colegio para uno después de la 1 de la tarde. Mierda, sí. Estando ahí. Es un espacio liminal. Adico. Sí. Vacío, así. Es raro. De repente deja a dos profesoras y fondos un cigarro. Mira esta sensación. Si es un colegio, eso es que se medio rebusca con otros negocios. A veces a ver gente como un poco más oscura. En Miliceo había Misión Robinson. Y con bigote. O sea, como de tu mismo colegio, de tu mismo salón, pero de tu mismo grado, pero cuando salía, que es irrepitiente. O sea, que si los bichos así del público, o sea. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de una época en Venezuela donde empezó a hacer algo que era como que para acabar con los analfabetas? Bueno, no. Acabar con... Acabar con el... Los ponían en un paredón. Claro, Acabar con el analfabetismo que era, era verga, rampante. Había muchas analfabetas que no se leían ni escribían. Empezaron a hacer como unos colegios. Entonces, en varias instituciones, el mío que era una unidad educativa nacional, así se llamó un liceo, después que tú salías a las seis, porque yo en el liceo sí tenía tarde y mañana. Salía a las seis de la tarde, había esa salida de noche. Imagínate ese pedo. Acabar con la salida a las seis de la tarde. Pero esos días tenía clase de una a seis, por ejemplo. Había días malditos en que tenía clase de siete, ocho, cuarenta y cinco y después clase de tres a seis. Yo en la universidad tenía eso porque, no sé, raspó una materia. Y no podía, no tenía la seguidilla de materia. Entonces se veía que si, ¿nunca te tocó? Que si de siete a nueve y luego a las dos. Sí, la ladilla. Y la Santa María queda... Los famosos huecos. Y eso fue a Guatírez, ¿sabes? Como que voy a hacer yo. ¿Para dónde me voy? Yo era envidioso de horario. Yo veía los horarios así de la gente que, de mis amigos que sí seguían. Que eran organizados. Y de repente era todos los días clase de siete a once. Sí, si el que sabía, sabía hacerlo, lo sabía hacer. Bueno, pero ya va, pero eso en la Santa María era un pedo porque para que tú, no sé si lo sabían, pero cuando tú te inscribías en la Santa María, no sé si será todavía así, hacer tu horario es como comprar una entrapa a Taylor Swift. Sí, etiqueta master. Es una locura. Horario master. Sí, porque la gente cubre los espacios. Coñazas. Coñazas. O sea, es una vaina. Ah, pero en la central se paga. O sea, tú le dices al tipo encargado de eso, le pichas una vainita ahí y te inscriben. Porque, por ejemplo... por debajo. Pensé que era como... No, no, por debajo. Una vaina súper chima. No lo hagan, pero eso es secreto a voces ahí en fase, pues. No pasa nada. No estoy revelando nada nuevo. Este... Yo les iba a contar algo de los espacios liminales de primaria. Ah, bueno, yo salí así y ya había un montón recuerden esto. Colegio en la tarde, te quitas el chemis y tienes una camisa bajo arrecha. Claro. Una bicha que si no... Rusty. Rusty. Claro. Estás así, la gente te está viendo así, estás en el colegio rusty, estás rusty. Estás rusty. Y la gente diciendo, ña, le estoy dicho... Mira esta luz, mira qué luz ser yo. A mí me gustan siempre, me gustaban mucho los koalas. Yo tenía un koala quicksilver demasiado arrecho. De flores. Quicksilver era lo más arrecho. Y tenía koala de flores. Y yo me... Y no me dejaban usarlo en el liceo a partir... Como que si había como que esos profesores que son estrictos y vainas. Pero después llega la hora en la que les sacaba culo a todo el mundo. Y yo tenía en mi bolso el koala y cuando... Ah, sí, ya puedo. Sacaba el koala del bolso y me lo ponía. Claro. Claro, como un accesorio... Es que sí era un clásico. Y zapato en bolso también. Zapato en bolso. Te llevas los zapatos en el bolso de goma, sí, ¿verdad? Y cuando se le das clases te cambias y te pones tus zapaticos de padeo. Y la emoción durante todo un viernes de que vas a ir a casa de tus amigos y no a tu casa. ¿Cómo se llama? A joder y a jugar a Nintendo. Ah, no, claro. Que te invitaron... Te vas a quedar el fin de semana en casa de un pana. Verga. La emoción del viernes, así que... A mí no me van a cambiar. Claro, tú tienes tu bolso de cambio y andas con dos bolsos para que te pregunto. ¿Por qué tienes dos bolsos? ¿No? Es que me quedo con esa Javier. Mira, teníamos un niño autista que se sacó el huevo en medio de una exposición. Guau. Y una vez en cuarto grado un amigo trajo el dildo de su mamá y se lo colocó en el escritorio de adorno. No, dale. Pero tú estás en Patreon. ¿Por qué escribías esas vainas? A ver. Cuando estaba como en tercer grado le hice una carta de amor a la que consideraba mi primera noviecita. ¿Ustedes sabían que yo cantaba Backstreet Boys en el colegio? Sí. Ya nos contaba eso. Pero como para el público. Así como... Cris, canta. Te vamos a escuchar. No, no me pedían. Te vamos a escuchar. Venga, venga. Hay mucha risa por allá. Hay mucha risa por allá. Las romitas. Por lo menos así. Habían niñas lindas. Yo estoy con muchas niñas lindas. Yo tengo una foto ahí de cuarto grado de mi comunión. Y yo veo y recuerdo y yo digo, mierda. Uno, de ver esa foto veinte, veintipico años después no me acuerdo de la mitad de las caras. O sea, me acuerdo de algunos. ¿Me entiendes? Pero hay muchas caras. No sé si a ustedes les pasaría que verían ahorita si ven una foto de su primera comunión y se acuerdan de todo el mundo. ¿De primera comunión? Ajá. Ninguna persona me acuerdo. ¿Pero estudiaron contigo? Ah, no. Ah, bueno. En mi caso es porque estudiamos juntos. Pero resulta que entonces de repente había un amiguito y me decía a mí me gustaba Jennifer o Johanna. Johanna, nombre de joven. Entonces tú dices bueno, vamos a cantarle pues. Entonces nosotros nos íbamos y yo empezaba Show me the meaning Sabía que yo iba a empezar con eso demasiado. Claro, porque es la que estaba de moda. ¿Y cuál era? ¿Inglés de verdad o inglés de mentira? Sí, inglés de verdad. ¿Y cuál era tu nombre de los Backstreet Boys? ¿Gay, gay? No, yo era Brian. ¿Y era a capela? Sí, claro. Claro, es que no... Y les gustaba, a las niñas les gustaba porque claro, eran los Backstreet Boys. Claro. Solo que bueno, un niño de tercer grado con pelitos en las bolas pues. A la gente... Probablemente la gente no se debe acordar de esto porque mucha gente joven que nos vea y todo eso pero los Backstreet Boys fueron a Venezuela en el 2000, creo. O 2001. Yo no fui para eso. Y a verdad, se pegó que hablamos de que no fui. En estos bandanitos, ¿te acuerdas? Y... O sea, es una de las vainas más apoteósicas y de locura que se desató en el país por un artista. Como que One Direction hubiese sido en su momento. O los mismos Harry Styles, ¿no? Cuando estaba como en tercer grado le hice una carta de amor a la que consideraba mi primera noviecita. Era por allá, por el 2001, más o menos. Y recuerdo la novela de Mi Gorda Bella estaba en su prime. La novela que hoy en día no podría hacerse, ¿eh? Porque... Esta muchacha tenía... No era gorda de verdad. Natalia Strayner. Ella no era gorda real. Le pusieron un traje. Ah, ¿ya cómo es? ¿Qué es la vaina? Mi Gorda Bella. ¿En qué termina esa novela? Se vuelve flaca, ¿no? Se vuelve flaca, pero después gorda, creo. Mal mensaje, mal mensaje. Y la muñeca de Mi Gorda Bella, ¿te acuerdas de eso? No. Vendían la muñeca de Mi Gorda Bella. Bueno, entonces resulta que la novela estaba en su prime. ¿Quién era él? O Ampalo Raba. Ampalo Raba. Claro, exacto. No había día que en mi casa no se viera Mi Gorda Bella y vivir la historia de esta muchacha un poco pasada de peso que terminó siendo una tipa exitosa y que estaba divina. La niña en cuestión, mi noviacita, era un poco rellenita, pero a mí me parecía la niña más bella del mundo. Yo pensaba, nosotros ahorita somos unos niños, pero cuando seamos grandes mi noviacita podría ser como Mi Gorda Bella y ponerse divina. Así fue como le escribí esta carta de amor un 14 de febrero para expresarle lo que sentía por ella y posteriormente afirmarla con esta frase. Para ti con amor Mi Gorda Bella. Este cuento lo recordé hace pocos meses. Ahora mis 29 años y solo espero no haberle causado ningún trauma por un tema de peso. Creo que simplemente era un niño romántico que veía muchas novelas en su casa. Felicidades por darme. Muy bien, gracias. Bueno, ¿no? Es un buen cuento. Es un tremendo cuento. Los niños aprenden, ¿no? Mira, tengo otro de persona de sobrepeso. Un chamito dice, ¿no? Yo era gordo y siempre se metían conmigo. Un día me dijeron que me hacía la paja con una foto de mi mamá. E insulté a la chama como si fueras maracucho. Más nunca me hice la paja con esa foto. No, vale. Verga. A ver, un par más. Un par más. A ver. Desde sexto grado hasta quinto año a una chica le decíamos Windows 97 porque siempre andaba pegada en todo. Le hablabas y respondía a los minutos. En las conversaciones siempre se quedaba atrás. Uno siempre conoce a ese tipo de gente que, ojo, no tiene ningún tipo de dificultad intelectual sino que simplemente es como que da, es la palabra, puede ser. Es más lenta, ¿no? Sí. Está bien. Yo estudié como un carajo que era demasiado bueno en básquet, pero era un chamo lento y era un chamo murdo e inteligente. No sé en qué quedó, pero lo recuerdo. ¿Sabes esa gente que está más recta de lo normal? A nivel de torso. ¿Sabes este estudiante? Altísimo, ¿sí? Sí. El hecho era un huevo pelado en básquet. ¿Qué será la idea? El saludo a Reinaldo si estás viendo esto. Es medio Peter Languila, ¿no? No, no era flaquito, flaquito. Era un carajo como... Era muy bueno en básquet, pero tipo famoso en el circuito básquetero. ¿Está bien? Mira, en quinto grado le regalé una pulsera a una chama que me gustaba, pero ella no lo vio así. Simplemente lo vio como un regalo de amigos. Le conté a mi combito de amigos que esa chama me gustaba y ellos se cagaron de la risa y se fueron corriendo a buscarla. Eso es lo peor que te podían hacer. Horrible. Mira, marico, me gusta chama. Y tú, ¿qué te debe ir a ver acá? Mira que le guste. No, no, no. Cállate. Cállate, va. No, 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 no. Yo me andaba a preguntar. Yo me andaba a preguntar. Bueno, sí, eso, un clásico. Mira, pregúntale si yo le gusto y tal. No, la respuesta es no. Ah, bueno, que se joda. Bueno, que sea un huevo. ¿Qué vamos a hacer? Una vez al otaku del... Una vez... Una vez al otaku del salón. Cállate, que no terminamos. Ah, coño. Le conté a mi combito de amigos que esa chama me gustaba y ellos se cagaron de la risa y se fueron corriendo a buscarla. Traérmela de frente y decirle que yo gustaba de ella. Qué horror. Lo único que hizo la chama fue darme una mirada asesina y un... Mi nombre, o sea, no sé, Luis, me decepcionaste. Posdata. Ahora soy marico. Coño. Ah, bueno, está bien. Fue bueno. Ojalá no... O sea, ¿fue por eso? No. No creo. Yo creo que ya... Bueno, después... Fue que ahí ya, pues. A ver... Yo tengo uno por aquí. Una vez al otaku del salón le estaban haciendo bullying y se puso rojo de la rabia. Respiraba con demasiada fuerza. Eso es muy clásico. Y cuando se le estaban empezando a salir las lágrimas, el bully lanzó un Kame Kame Hame. Coño, no. Eso... Eso es... O sea, es que... Es como... Pero esos niños tienen como Asperger o algo así. O sea, tú dijiste que era clásico, pero para mí es clásico de gente que se metió en la película en la cabeza de verdad. O sea, gente que... ¿Sabes? Como que... ¿Sabes? Como que se mete en el papel. Ajá. Como que hace como... ¿Creen que vive en una comiquita? Quiere elevar su ki. ¿Sabes? Vive en una comiquita de real. Eso es una cosa muy como nueva, ¿no? Yo no... La verdad es que... Yo crecí con Dragon Ball y todo y compramos los álbumes y vainas así, pero no era como que... Yo también. Yo viví todo eso y yo tampoco jamás. De hecho, yo siento que... No... Yo nunca sentí que yo era... raro porque me gustaba Dragon Ball. O sea, que a todo el mundo le gustaba. Estaba en el cenit cultural. Una vez me robaron unos besos cuando estaba como en sexto grado. ¿Sí? La niña más fea del coño. La niña más fea del mundo. ¿Sí? De pana. No sé, perdón por eso no me huevo ni nada, pero estamos hablando aquí en confianza, ¿no? Sí, sí. Era muy fea. Muy, muy fea. Ok. Y me agarró así y me agarró... Y era así como... Era tipo que te... O sea, tú... No, me agarró de duro. O te agarró así la cara. Me agarró la cara. ¿Pero qué es eso? Tal cual, güey. Tal cual. La cosa es que tú tienes con textura de gato. Te digo queso, pero estaba en sexto grado. Te digo queso. Claro. Sí, sí. O sea, estaba en sexto grado. Era como que unas latas coño serias, ¿me entiendes? Ok, ok. Y dije, bueno, si cierro los ojos, imagino que otra gente. No va a pasar nada, güey. Menos mal que tenía esta bolsa panadería con dos huecos. No, pero sí me pasó eso. No sé. Creo que es normal. O sea, yo creo que es normal también que como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, será como disfrutar el contacto. ¿Ustedes levantaban en primaria? ¿Levantaban jevas? Yo no. Yo no. Yo siento que sí, pero a nivel que era como que a mi casa me habló. O sea, yo... Había mil amigos míos que iban ahí por delante con jevitas que... ¿Tú sabes? Porque yo soy mujeriego. Mierda. Yo era muy agoniado. O sea, como... Así como que me gustaba un culo y no hacía nada. A mí de chiquito me... De chiquito me aplaudían que tuviera novia. Entonces... Tu mamá y yo, ¿no? No, chico, chico. ¿Qué hay en ese? Este... Me aplaudían que... Chico, chico. Chico, chico. Te loco, güey. A mí me aplaudían que tuviera novia. Yo tengo una foto. Muchachos, ¿sabes que la podemos poner? Sí, ponla. Yo acabo de mandarle a mí en tirante. Vamos a buscarla. Vamos a ver si ella aparece. Mi primera noviecita. Ok. Solo sé de ti que... Pa' Patreon. ¿Cómo sí? Esa conversación. ¿Por qué? Para que la gente se meta. ¿Sí? Yo digo. No, la gente... No, vamos a dárselo a la gente. Vamos a dárselo a la gente. Solo por esta ocasión. Ok. Pero recuerden meterse en Patreon. Si ella aparece y hacemos ese episodio, lo vamos a hacer en Patreon, ¿no? Es simplemente una conversación con ella, una llamadita. Claro. Mira, cuéntale. Es una llamadita. ¿Cómo fue tu primera relación? Esta primera... ¿Qué recuerdas de Chris? Este novio viejo con Chris. Solo sé de ti, Daniela. Wow. Solo sé de ti, Daniela, que eres rubia, que eres catirita, que tenemos estas fotos juntos, que fue en mi cumpleaños número 6 o 7, en el Algodonal. En una zona de Caracas que se llama el Algodonal. ¿Qué era eso? El Algodonal es como una zona en el oeste, pero hacia... Y qué buena que no es en el centro de Estados Unidos. Ajá. Exacto. Y es Catira. Es la dueña de... Por eso. Pero el Algodonal es donde yo estudié en primaria. Había un parque cerca allí. Nunca lo había escuchado, no sé. Es como por... La Yaguara. Ok. Lejísimo. Por macro. Vaya. Y solo sé de ti esas dos cosas. Debería también averiguar con mi mamá de quién eras hija o nieta. ¿Qué amistad tenía tu mamá con sus papás? Exacto. Yo eso voy a tratar de averiguarlo. Pero esta es la foto. Entonces, esto se llama la búsqueda de Daniela, ¿no? Ok. Porque a lo mejor el destino nos va a unir otra vez. Me encantaría. Está brutal eso. Vamos a ver si está viva, para empezar. Verga. Vamos a ver si sabe que es escuela de nada, que no creo, pero vamos a ver si aparece, si ustedes la reconocen, ¿no? Ok. Y bueno, no sé, quisieran agregar algo más. Yo siento que este es el mejor final para este episodio. Ojo, tenemos muchos cuentos más que vamos a guardar para de repente hacer una tercera edición, porque hubo muchas respuestas. Sí. Como siempre, algo cool de esto es que ustedes lean, o sea, que se metan en el post y lean todas las historias y se van a cagar de la risa, porque da mucha risa. Exacto. Y bueno, nos quedamos aquí. Vámonos para el carajo, pues. Recuerden meterse en Patreon. Tenemos mucho contenido por allá. Tenemos más de 500 episodios entre todas las cosas que hemos hecho. Episodios exclusivos, todos los primeros 100 episodios de Escuela de Nada, los lados de N.Friends, todo eso. Métanse, son 5 dólares al mes. Sí. Vamos por allá. Nos vemos. Nos vemos.